Nuestra responsabilidad es informarte. La placa andaba suelta, buscando a quien llevar. De Halloween o de Día de Muertos, les quería contar. A finales de octubre y principios de noviembre, celebramos Halloween y Día de Muertos, ambas fiestas relacionadas con la vida y la muerte. Por ello, es temporada de alto consumo, pues la gente visita a sus difuntos o gasta en vestuarios, comida, flores y bebidas. Pero Halloween y Día de Muertos no son lo mismo. ¿Sabes la diferencia? Halloween, conocido como Noche o Día de Brujas, es una tradición de origen celta que se celebra la noche del 31 de octubre de cada año. Es muy popular en Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido. Para celebrarlo, los niños disfrazados piden dulces de casa en casa utilizando la frase truco o trato. También hay fiestas de disfraces, bromas, historias de miedo y películas de terror. Día de Muertos se celebra los días 1 y 2 de noviembre en México y tiene sus orígenes en la época prehispánica. ¿Cómo surgió? Los indígenas tenían la creencia de que al morir, un perro Cholescuintle los acompañaba en su viaje al inframundo. Y para que el camino fuera fácil, los cuatro elementos naturales, viento, agua, fuego y tierra, estaban presentes en los altares, junto con la flor de cempasúchil, el copal y el incienso. Durante la conquista, los sacerdotes españoles agregaron a los altares más elementos como las calaveras de dulce con el nombre del difunto escrito en la frente, el pan de muerto, de azúcar y anís, Retrato de la persona a quien se dedica el altar Una cruz de sal, ceniza, tierra o cal al lado de la imagen del difunto Calabaza, maíz, frijol, chile y semillas Papel picado Bebidas del gusto del difunto Actualmente, los panteones se llenan de personas, flores, música y comida y en los comercios puedes encontrar una gran variedad de calaveritas de azúcar, amaranto y chocolate. Además, en esta fiesta, los niños piden dulces preguntando ¿Me da para mi calaverita? Y es así que Halloween y Día de Muertos son diferentes entre sí. Y así como empezamos con tradiciones, dulces y canciones, los dejamos. Porque en Profeco, seguimos trabajando para que los abusos no te dejen temblando.